El blanque me empecé a dar y fue el blanque más ofició. Es un grupo de compañía. Le ponen todo el capital. ¿Cuántos son en tu caso? Cinco. Estas cinco personas desde que se levantan hasta que se acuestan consumen, 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 consumen. Y si hay mujeres consumen, 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 consumen. Entre una se meía. Cada vez que estas gente consume y cada gente consume, el 70% de todo lo que paga se va en publicidad y se va a intermedia. Lo que vale el producto es un 30%. Pues este negocio lo que hace es que te crea un portal en internet, basado en internet te conecta directamente a las fábricas eliminan la publicidad y los intermediarios y desde este portal del internet pegado a un programa educativo vamos a hacer tres cosas la primera, consume de tu propio negocio y cada que consumes te dan puntos ¿fácil o difícil? fácil por cada dólar que consumas te dan un punto la segunda le vamos a contar a personas que consuman ¿conoces gente que consuma? es así ok, entonces vamos a empezar a contarle a personas para que consuman desde tu portal del internet y los que no quieran entrar a consumir a costo que me parecería muy raro porque sería muy raro que tus amigos no quieran entrar a consumir a costo al que no quiere entrar a consumir a costo les vendemos que me está muy bacana por todas estas tres cosas esto por todas las tres cosas esto da puntos puntos por comprar para ti puntos por auspiciar a otros para que consuman y puntos por la gente que compre los que no quieran les vendemos genera puntos y además el 43% de todo lo que nos compre más puntos eso hace volumen de puntos y eso te lo cambian por plata el 10 de cada mes y les decía está bacano no? me decía así está bacano porque yo lo contaba así si él me decía no, eso no está bacano yo decía porque está bacano o no está bacano? está bacano eso se llama un plan que abre el cerebro primario me decía está bacano y mire lo que le decía apenas él me decía está bacano entonces yo le decía a a Víctor le decía a Víctor ¿por qué no hacemos una cosa? mientras tú escuchas información mientras tú escuchas información vamos a hacer una lista de los mejores contactos que tú tengas y les vamos contando para que tú veas cómo funciona y pongo el lápiz aquí y le digo contémosle el primero estamos tú y yo en una mesa con una hoja contémosle el primero entonces tú me dices Hernán Castro listo Hernán Castro ¿qué hace Hernán? es un odontólogo papapá ¿es bacano? sí es bacano aquí en la edad mía papapá listo número dos ¿a quién más le contamos? a Cristian Garcet ok ¿qué hace él? es de bueno no mentira ese es no es cirujano maxilofacial ok número tres María la bandida ¿qué es? listo otro celular pipí cuatro otro Cristian Armando Manzanero listo ¿qué hace? él es médico listo cinco y le ordeño el celular no lo dejo en irrespirable le digo otro no ya no tengo más otro otro ahí tiene más ahí tiene más papapá miren lo lindo del tema cuando ya lo veo que está cansado ya no tiene nada en el celular dice no ya no tengo nada yo digo no 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 Gracias por ver el video.